La vía estratégica Aguas Blancas-Codasi, una obra del gobierno lo hacemos mejor, avanza en un 85%. Un gran puente vehicular pasará sobre el río Cesar. Una de las noticias más importantes para el desarrollo del norte del Cesar es la construcción de la vía Aguas Blancas-Codasi, que como ustedes conocen, es un corredor estratégico desde y hacia el Cesar, teniendo en cuenta los puertos del Caribe colombiano. Por esa razón, el gobierno lo hacemos mejor, se complace en presentar un avance del 85%. Un gran puente sobre el río Cesar es uno de los aspectos más importantes de esta emblemática obra, que cuenta con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, debido a su recategorización de vía terciaria a secundaria. Actualmente nos encontramos en las obras del puente sobre el río Cesar. Estamos trabajando en su cimentación. Ya tenemos todas las capas asfálticas, tanto del sector que va desde Aguas Blancas hacia Codasi y del tramo que va desde Codasi hacia Aguas Blancas, donde vamos a unirlos específicamente por este puente. Esa es una obra que tanto el espesor como el ancho de calzada fueron ampliados. En esta administración nos dimos cuenta de las necesidades que se tenían. Con el acompañamiento del INVIAS, del Ministerio, con la Contraloría, hemos hecho este trabajo y vamos bastante avanzados, gracias a Dios. La vía Aguas Blancas-Codasi es un ejemplo de eficiencia, efectividad, desarrollo y competitividad por el bien de la región. Una obra del gobierno que lo hace mejor. La Vía Aguas Blancas-Codasi